¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes así, en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya se está jugando. Newcastle frente a Chelsea. Se la saca de encima. Fijate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. No sé qué vamos a mostrar en el resumen del partido, porque hasta ahora no hubo llegadas. Fernández. Gran pase a través de la defensa. Mete un centro. Rechaza la pelota, bien defendido. La saca fuerte hacia arriba. ¿Qué contra tienen, por favor? Isaac la distribuye por el costado derecho. Esta puede ser. Newcastle recupera la pelota y busca adelantarse. Abre el juego y lateraliza el ataque. Gran jugada. Allí va. Saca el centro. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Fernández. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Está atento y rechaza la pelota. Pelotazo al área. El arquero arriba, contundente. Cuando el reloj marca 45 minutos. Se ha terminado este primer tiempo. Final de la primera parte. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. Ahora sí, el señor Diego La Torre comenta esta primera parte. Este equipo es terriblemente defensivo. No recuerdo mal, no tiraron al arco ni una vez. Así va a estar complicado. La historia dice que estamos 0 a 0. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor. A los que recién se suman. El encuentro ya se reanudó. Hasta ahora no tuvimos goles. Pero los dos equipos están haciendo un buen partido desde lo táctico. Será cuestión de esperar a que alguien rompa el 0 para tener un encuentro más abierto. La va sacando fuerte hacia adelante. Interrumpe el ataque. Interceptando el balón. Estaba muy concentrado. La juega profunda. Empuja al equipo con su juego. Fue bueno el intento de meterse al área. Pero se la cortaron justito. Cuidado que puede terminar el gol. La saca fuerte hacia arriba. Abre muy bien la defensa con este pase. Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. Partido demasiado trabado. Mucho roce. Poca claridad. Así va a ser difícil que alguno de los dos rompa el 0. Forzaron saque desde arriba. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. El primer cambio no tuvo el efecto esperado. El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba. Le pegó al arco. Saca el pelotazo largo. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Pica el balón. Trata de alejar el peligro con el espeje. Cuidado. Esto puede ser la última jugada del partido. A ver qué inventan desde allí. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. El pitazo del árbitro final. Impresionante. Sensacional. Gritan, alientan. Es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio. Pero no hay más tiempo. Se ha terminado el partido. Y la figura. La figura del partido fueron los defensores y los arqueros. El partido ha terminado. Ha terminado sin goles. 0 a 0. Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? La realidad es que estuvo para cualquiera. O sea, los dos tuvieron chances de ganar. Me parece que el resultado.